Me presento, yo soy Cristian Calderón, le batallé de este morro pa' llegar a donde estoy. Nayarit en donde comenzó, la historia que llevo escrita donde empezó mi pasión. A muy corta dame a pie abriendo camino, cada paso vi forjando mi destino. Le agradezco a los que han estado conmigo en el sueño que hoy se cumplió. De grandes carencias vengo yo, pero más grandes mis ganas, mi fe y dedicación. Ahorita me ven en donde estoy, me fui para Jalisco donde todo comenzó. Buscando un sueño a mis 16 años, queriendo ayudar a mis padres y hermanas. Y aunque un tiempo todo parecía en mano, la suerte un día me sonrió. De esas amistades importantes en mi vida, bien recuerdo los momentos con los del barrio. No me olvido del rulo y el compa Miguel y un abrazo pa' los dos. Y con mucho respeto y admiración. Contra Gobea, en cara, viene Vega, despega de derecha, golazo. Pelota para Carlos Gisneros. Pelota para Carlos Gisneros. Y luego Roberto Gómez Junco Recibió la pelota que él mandó Y se le va metiendo ahí a Enrique López Arza Pero en serio Buena persecución, se llevó a Pablo Luna Llega, tira, gol